Quiero chichiquita, 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 ch Chichiquita es una chica muy caliente Ella es más fuerte que el aguardiente Mucho chacho es lo que quiere fuertemente Hoy, chichiquita, qué calor Bye guys, look into your eyes She dances all the night and she feels all right Bye, bye, cha-cha-cha is like Chi-chi-chi-chiquita, tranquilo, cha-cha-cha Chi-chi, chiquita, la bonita Cuanto amor, chichiquita, para esta chacha bonita Cuanto amor, chichiquita, eres la dover del amor Qué calor, chichiquita, cuando tú te mueves bonita Cuanto amor, chichiquita, eres la dover del amor Chi-chi-chi-chi, es una chica muy caliente Chi-chi-chi, chichiquita, chichiquita, es una chica muy caliente Hoy, chichiquita, qué calor Chi-chi, me apreta la punta con cariño Cuanto amor, chichiquita, es una chica muy caliente Hoy, chichiquita, qué calor Bye, chichiquita, qué calor Bye, chichiquita, qué calor Bye, chichiquita, qué calor She dances all the night and she feels all right Bye, bye, cha-cha-cha is like Chi-chi-chi-chi-chiquita, perpuno cha-cha-cha Y chichiquita, chichiquita, qué bonita Cuanto amor, chichiquita, perpuno cha-cha-cha Baila esta chacha bonita Cuanto amor, chichiquita, rosita Eres la dover del amor, chichiquita Qué calor, chichiquita, perpuno cha-cha-cha Cuando tú te mueves bonita Cuanto amor, chichiquita, rosita Que calor, chichiquita, cordeira Que calor, chichiquita Quanto amor, chichiquita Ay, chichiquita Quanto amor, chichiquita Chichiquita es una chica muy bonita, y los chocos miran siempre a Chichiquita, Chichichichich es lo que vaya a la maldita, hoy Chichiquita del amor. Chichiquita es una chica muy caliente, ella es más fuerte que el agua tiente, mucho Chuchichich es lo que quiere fuertemente, hoy Chichiquita que calor. Ay, guys, look into her eyes, she dances all the night and she feels all right, bye bye, cha 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 is right, Chichichichiquita, tranquilo cha 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 cha, y chichi y chiquita, cuantos amores Chichiquita, en esa caja muy caliente, mucho Chichiquita, es la chicha muy caliente, mucho Chichiquita, eres la boca de la maldita. ¡Muchas gracias! No, no, no. No, no, no. No, no.